Para ti el amor Solo es palabras que dicen sin pensar y sin estar enamorada Para ti el amor, solo es un juego Para ti el amor, no vale nada Para ti el amor, solo es palabras que dicen sin pensar Y sin estar enamorada, no fijas más, no juegues más No seas tan loca, la vida es un mar y en su cauda Un día te ahogas, quieres tocar el sol Sin darte cuenta, que en él te quemarás Y como mariposa con sus alas rotas, no volará nunca más No fijas más, no juegues más, no seas tan loca La vida es un mar y en su cauda Un día te ahogas, quieres tocar el sol Sin darte cuenta, que en él te quemarás Y como mariposa con sus alas rotas, no volará nunca más Mira, qué poca cosa, qué poca cosa Es para que el amor, el amor Mira, qué poca cosa, qué poca cosa Un día te verás tan sola, muy triste quedarás No tendrás tiempo de llorar Y te arrepentirás Y ya, qué poca cosa, qué poca cosa Es para que el amor, el amor Y es que no sabes dar amor Solo juegas con mi vida Ilusiones de un tonto corazón Que no merecía Y oye mami, no juegues con mi vida Música Y ya, qué poca cosa, qué poca cosa